Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, consejero de Presidencia. Voy a empezar hoy, quizás como acabo siempre, mi cuña de salud pública. Eso lo llevo en la sangre y tengo que decirlo. Y es una llamada a la prudencia, una llamada a la prudencia, a toda la Andalucía. Hemos avanzado en la desescalada, pero estamos inmersos en la nueva realidad. Bien, me quito mascarillas, pero también se puede hablar con mascarillas, sin ningún problema. Y más si me hablando de salud pública. Bien, lo que llamo la prudencia es no bajar la guardia en Andalucía. Quizás ahora, con más vehemencia que nunca, pido que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias, las de las mascarillas, las del lavado continuo a mano y el distanciamiento social. Está en nuestras manos. Los andaluces tenemos en nuestras manos la posibilidad de frenar la expansión del virus. Tenemos que disfrutar en nuestra Andalucía, pero con una seguridad. De ahí el documento que, después de pasar a la fase de alarma, presentó esta consejería y aprobado por el Consejo de Gobierno. Es un documento vivo en el cual marcamos las líneas de trabajo para intentar controlar perfectamente el virus que vive con nosotros, pero para evitar que tenga expansión. Es un documento constante de revisión que lo que va midiendo es la desescalada, pero con mucha prudencia. Y si no cumplimos la prudencia, puede ser que lo que nos mida es la escalada. Y esa es la importancia de ese documento. Un documento vivo que lo mismo va hacia arriba que va hacia abajo. Quiero hoy empezar, como siempre, empiezo con la curva de ingresados. Estamos ahora mismo en 46 pacientes ingresados, los cuales 34 están en hospitalización convencional y 12 que están en UCI. Y me quiero parar un momentín en estos datos. Fíjense ustedes. El 16 de junio el ministerio mandó una notificación referente a que se considerara solamente pacientes COVID ingresados, aquellos que fueran PCR positivos que estuvieran todavía en fase de infección. Nosotros discrepamos de la orden del propio ministerio y a partir del día 21 que asumimos el mando y se decayó el estado de alarma, para nosotros cualquier paciente, cualquier paciente reflejado aquí en este cartel, son pacientes que empezaron por COVID. Pero incluso aunque ahora sean PCR negativos, si su patología sigue siendo como consecuencia del COVID, siguen siendo para nosotros pacientes COVID. De ahí que el volumen de ingresados, tanto en UCI como convencionales, son pacientes algunos con PCR positivos, otros que ya se han negativizado, pero como consecuencia del COVID siguen ingresados. Luego, para nosotros son COVID. Y cuando esos pacientes, si por desgracia alguno fallece, independientemente que sea PCR negativo actualmente, seguirá siendo para nosotros un paciente COVID y fallecido por COVID. Quiero que quede este tema claro. Por eso nosotros hablamos de que esta horquilla la mantendremos durante el tiempo, es más o menos. Es decir, al cero va a ser muy difícil llegar, porque para nosotros, vuelvo a repetir, cualquier paciente que haya ingresado por COVID y en la evolución de su patología, aunque se haya pasado a COVID negativo, sigue teniendo repercusión clínica para nosotros un paciente COVID. Tenemos pacientes actualmente en la UCI, en las cuales lleva más de 100 días en la UCI, que empezaron con, por supuesto, por una infección COVID, que el COVID ya fue negativo. Pero si me hago la secuela clínica que tiene, son como consecuencia del COVID. Luego, para nosotros, seguirán siendo siempre pacientes COVID. Ese es el informe, tanto de Salud Pública como la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Actualmente en Andalucía, Andalucía está controlada, tenemos 10 brotes, 10 brotes, la mayoría de ellos en el ámbito familiar y muy reducido, salvo los que saben ustedes de Málaga Capital, de Ageciras y los del Distrito de Granada, que cuentan con un mayor número de positivos, pero se encuentran controlados, tanto ellos como los convivientes o el aislamiento hecho por el servicio de vigilancia epidemiológico. Incluso estamos viendo ahora relaciones entre ellos. Estamos viendo que los brotes de Granada están relacionados con el brote de la acerquía, por lo que ya mismo pasará a ser un único brote. Eso lo está haciendo nuestro equipo, que es lo que se encarga de la trazabilidad, lo que es despistaje y lo que es rastreo de todos. Actualmente tenemos una repercusión, son 212 casos vinculados PCR positivos a los brotes, de los cuales solamente tres tienen una repercusión clínica de ingreso hospitalario. ¿Qué significa? Significa que la población diana que estamos estudiando ahora preferentemente son personas en una edad y en unas condiciones físicas mejores que si fuera una población diana de aquellos pacientes crónicos, pluripatológicos, que es lo que más miedo nos da, lo cual hace que la mayoría de los estén pasando, no tengan clínica o una clínica banal o que sean asintomáticos. Es fruto de rastreos que están haciendo nuestra, de la trazabilidad que está haciendo nuestro personal. Bien, luego tienen poca repercusión clínica. Nosotros estamos dando máxima transparencia. Declaramos a Madrid, al Ministerio, todos los brotes que tenemos de pacientes, en las cuales hay más de cuatro, de cuatro a infinito el número de pacientes. Actualmente está el que menos, los tenemos ahora mismo en seis, y el que más los tenemos ahora mismo en Málaga, en 103 positivos, PCR positivos. Pero somos totalmente transparentes. Andalucía, desde el primer día, desde el primer día, transmite al Ministerio todo lo que tiene. Yo no comprendo, como hay otras comunidades autónomas, en las cuales están en blanco, Castilla, La Mancha, Madrid o llámese Cataluña, lo que sea, en las cuales no sé si es que no hay brote o que no se están declarando los mismos brotes. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de transparencia, como siempre, declarando todo. Pero, además, transmitiendo que no hay ningún motivo para alarma en Andalucía. Es uno de los lugares más seguros del mundo, porque el personal que está trabajando en el sistema de vigilancia epidemiológica y el personal que está haciendo el rastreo y la trazabilidad lo está haciendo de una forma muy eficaz, muy, muy eficaz. Estamos también inmersos ahora mismo en control de pateras. La patera 145, tengo que decirlo, una que llegó a Algeciras, proveniente de Argelia, con dos positivos. Estamos pendientes de que el Ministerio lo aile, porque si en una patera vienen dos positivos, a los pocos días nos van a salir positivos todos. Que lo aile in situ, y es un tema que estamos trabajando actualmente con el Ministerio, y estamos exigiendo al Ministerio, en caso de que el Ministerio no lo aile, pues tendremos que utilizar nosotros el protocolo que hoy hemos llevado al Consejo de Gobierno de aplicación de medidas especiales en materia de salud pública en caso de infección SARS-CoV-19. Hay, ante personas individuales o colectivas que no quieran someterse al aislamiento preventivo en su domicilio donde se crea oportuno, la propia Consejería tiene una serie de medidas, de medidas ejecutivas, desde la misma salud pública, hasta fuerza y cuerpo de seguridad de Estado, hasta la misma tema judicial, hasta la orden de busca y captura, que las pondremos en funcionamiento en el momento que lo creamos lo más oportuno posible. Eso lo hemos llevado hoy al Consejo de Gobierno, y eso saldrá para adelante. Y lo mismo que en caso de extrema necesidad, si no tienen dónde alojarlo, la Junta de Andalucía, la Consejería pone en cada provincia tener ya un sitio específico para alojar a aquellas personas que voluntariamente no se quieran alojar en su domicilio o no tengan dónde alojarlo, tener nosotros donde alojarlo y hacerle el aislamiento como forma de evitar esos contagios y como forma de bien común.